Elementos de la Policía Federal capturaron a un presunto líder de un grupo delictivo en calles de la colonia Cumbres Elite. La captura se realizó durante un cateo que se efectuó esta madrugada en una residencia de la calle Cumbres de Alcántara, casi en su cruce con Cumbres Cádiz. Trascendió que en la residencia fueron localizadas varias armas. La zona fue sitiada por elementos de la Gendarmería de la Policía Federal y de la Agencia Estatal de Investigaciones. El detenido fue trasladado en una unidad blindada. Tras la detención, peritos de la Fiscalía General de Justicia ingresaron a revisar la vivienda. Hasta el momento no se ha revelado si el presunto delincuente vivía solo.